¡A la voz de mí! ¡Ey que se sabe en el ventano, ¡Nos amén de la noche a la luz! ¡Ey que se sabe en el ventano, ¡Nos amén de la noche a la luz! ¡Nos descubrí en inscribir el capítulo del alcalde! ¡El capítulo del alcalde! ¡Nos amén de la noche a la luz! ¡Nos amén de la noche a la luz! ¡Los amén de la noche a la luz! ¡Nos amén de la noche a la luz! Gracias por ver el video.